Esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Hoy yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas, saltando hasta las estrellas Acordocándome al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre que amó Que amó Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Oh, yo me quiero bailar Hey, pues ya está Oh, yo me quiero bailar Ando en la vereda Dando ruedas, saltando hasta las estrellas Acurrucándome al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre que amó Que amó Esta noche 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 Hey Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche Esta noche, esta noche, esta noche Esta noche, esta noche